¿Cómo olvidarme de ti si tú eres para mí? Si contigo soy feliz, cada instante mi amor, contigo Quiero que sepas también, que siempre a ti te amaré Yo nunca me alejaré, contigo yo estaré, mi amor, amor No, no me marcharé, amor Yo siempre te amaré Recuerda que siempre te amaré No, no me marcharé, amor Yo siempre te amaré Recuerda que siempre te amaré Y... Y... Amor No, no me marcharé, amor Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré No, no me marcharé, amor No, no me marcharé, amor Yo siempre te amaré Y... 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 Amor Y... Y... Y recuerda Que el amor Es lo más valioso Y... 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 Y llegan la dulce melodía para ti